El pasado 4 de noviembre el cantante Ricardo Montaner dio a conocer que lamentablemente el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero había llegado a su casa. En este mensaje había detallado que Rupert, un trabajador que había pasado con él demasiados años trabajando, se encontraba estable tras haber dado positivo. Lamentablemente esta noche el cantante anunció que Rupert partió de este mundo y a través de redes sociales le quiso dedicar un emotivo mensaje. Con sus propias palabras Ricardo Montaner escribió, se nos fue Roberto, Rupert para la familia, mi compañero de no menos de mil parrilladas en estos últimos casi 30 años, copiloto en eso de criar a mis chamos, siempre disponible para todo, esconder regalos, sembrar plantas, atender a mis amigos como si fueran sus amigos, quien no se haya tomado un cafecito de Rupert que levante la mano. Ricardo Montaner quiso aprovechar este mensaje para dar a conocer y reiterar que Rupert era más que un trabajador para la familia. Añadiendo en su mensaje, toda la familia lo reconoce como parte fundamental de los Montaner. ¿Cómo estás Rupert? Yo digo que estoy bien, mi compañero de cosquillas, el de la voz gruesa, el que se trasnochaba. Si sabía que yo estaba llegando de viaje, el eterno enamorado de Dora Alicia. No hay alma en esta casa que no lo vaya a extrañar. Fueron meses muy duros, pero hoy logró librarse de este padecimiento y partir al cielo de la tranquilidad. Dios está con él y él está con Dios, seguramente contándole de nuestras parrilladas, mientras cuela un café con gusto a paraíso. Recordemos que durante diciembre del 2020, la hija de Ricardo Montaner, Eva Luna, también tuvo este padecimiento. Ella presentó muy fuertes síntomas, mientras que en marzo del 2020, el primo de Ricardo Montaner partió por complicaciones de esta enfermedad. Camilo, el esposo de Eva Luna Montaner, también quiso despedirse de Rupert. Él publicó unos videos donde aseguraba era fundamental ver a Roberto y a su esposa Doris. Ellos bailaban el tema Vida de Rico, mucho antes de que éste saliera a la luz, para dar a conocer que efectivamente sería un éxito. En sus cuentas oficiales Camilo escribió, para que sepan, Rupert fue la primera persona en escuchar Vida de Rico, y yo supe que sería una buena canción cuando me di cuenta que lo hacía bailar a él y a Dori. Declaró que iba a ser un éxito, y me hizo prometer que la sacaría en el 2020, para poder bailarla a fin de año. Rupert, después de varios meses de tener este padecimiento, hoy se fue al cielo, y a mí se me rompió el corazón en mil pedazos. Seguro que cuando llegó allá le preguntaron, ¿cómo estás? Y dijo como siempre decía, yo digo que estoy bien. Valórenle el tiempo que Dios les regala, con la gente que aman. Este 25 de noviembre del 2020, Roberto y Doris estaban festejando su aniversario. Ellos recién cumplieron 37 años de casados, y ella lo recordó mientras él estaba recostado en su vida, tratando de recuperar su salud. Por su parte, Marlene Rodríguez, la esposa de Ricardo Montaner, también le quiso dedicar un sentido mensaje a Roberto, su ser querido, el cual definitivamente estuvo en los momentos más importantes para ellos, en los buenos y en los malos. A través de redes sociales, Marlene Rodríguez escribió, Rupert, quiero que sepan todos lo que muchas veces te dije a ti, tú haces que mi vida sea más feliz, y qué bueno que te lo dije mucho. Así te voy a recordar, riéndote, reaccionando a las cosquillas, te amamos. ¿Y para ti qué lees? Corre a decirle a tus afectos, cuánto los aprecias. No hay garantía de tiempos, ahora mismo es el mejor momento. Que quien amas lo sepa de tu boca. Una y otra vez, gracias a Dios. Rupert lo escuchó de nosotros a diario. Rupert, nos vemos arriba. El hijo del intérprete de la gloria de Dios, Mau Montaner, también reaccionó a esta situación, escribiendo a través de sus historias de Instagram lo siguiente. Se fue al cielo alguien que amamos hace 30 años. Los que nos conocen saben lo que significa Rupert para la familia. Ricky Montaner, por su parte, quiso despedirse de Rupert únicamente publicando una fotografía, junto a él y su esposa Dora, la cual fue publicada originalmente por ella. Ricky Montaner no agregó más palabras, él dejó que la postal expresara por sí misma el gran cariño que le guardaba. A las condolencias para la familia se unieron múltiples figuras del espectáculo, como por ejemplo Sofía Reyes y Yane, quienes lo pudieron conocer, y llegaron a convivir con él. Con seguridad podemos decir que Rupert fue más que un trabajador para la familia Montaner, por eso nosotros, aquí en el Muro de la Fama, queremos rendirle homenaje. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Por favor, cuídate mucho, nos vemos muy pronto. Bye.